conocer muy fácil y de hecho rápidamente llegó al equipo HomePibe entonces fuimos como ese medio para que él llegara allí y rápidamente terminó en Fuerzas Armadas en la selección y en menos de seis meses ya el hombre estaba, ya está aquí, es una realidad en estos momentos se encuentra allá en un hotel en una concentración importante representando a Fuerzas Armadas y puedo decirlo con toda tranquilidad como uno de los jugadores más importantes de este equipo como uno de los protagonistas y lo digo porque lo he visto y estoy seguro de que así es y lo mismo está ocurriendo con Brian Peque, un jugador muy importante y son aportes grandes y nos alegra mucho entonces esto resulta de pronto que causa relevos dentro del equipo al interior y en menos de seis meses me he visto precisado a reforzar un equipo infantil que de hecho yo no tenía tenía muy pocos jugadores y que llegó Julián y Peque a reforzar pero que con este salto impresionante y que esperemos que todos nuestros jugadores van a hacer exactamente lo mismo de pronto no tan rápido como lo han hecho ellos como decía Alberto Cortés en una de sus canciones, este poeta de la canción decía si no sabes volar hay escaleras entonces no hay que desesperarse ellos de pronto llegaron volando a la cima y ya están en unos nacionales así de rápido porque así es la vida y porque su talento les permitió este salto tan rápido pero el resto de nuestros jugadores les digo si no saben volar hay escaleras entonces no nos desesperemos hay escalones subámoslos paso a paso con calma igual vamos a llegar allá a la cima y la idea es que todos ellos logren por medio de Cosmos llegar también a la cima y gracias a esta esta unión que se ha dado con Jompi BFS pues uno de los clubes más grandes de Bogotá pues tenemos la oportunidad de promocionar nuestros jugadores y que lleguen allá a la cima como lo lograron Julián Osorio y Brian Peque como lo están logrando entonces hemos tenido que hacer una renovación rápida y hace una transmisión pasada les dije estoy de cazatalentos estoy en los parques mirando en todo torneo mirando jugadores pero hombre no sé fue o sea no sé si es que la vida lo favorece a uno para que le lleguen jugadores de excelencia talentosos y buenas personas también porque es el paquete completo no 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 admitimos así a cualquiera así juegue muy bien pero que sea una persona mala leche una persona prepotente o qué sé yo no todo tiene que ser una conjugación de un ser humano correcto buen jugador talentoso que sea algo de exhibir de mostrar que diga uno mire estos jugadores se los recomiendo porque son como personas y como jugadores de excelencia y como estudiantes y nos han llegado por ejemplo un par de gemelos un mono otro jugador talentoso no sé ni los nombres bien pero nos hemos llenado de pronto de una cantidad de jugadores y de un día para otro y tenemos la ya el equipo infantil bien conformado para para hacer un buen papel no sé si para ser campeones porque es que el nivel es demasiado alto con equipos muy bien conformados con club serios como como lo son bogotá minas como lo son alejandrinos como todos estos equipos importantes de home pibe bueno qué sé yo yoma piqueteadero bueno son equipos grandes que llevan años en esto y nosotros hasta ahora estamos como irrumpiendo aquí dándonos a conocer vamos bien ya nos están conociendo ya ya nos miran con como con algún respeto sí y eso es bueno porque lo estamos haciendo las cosas con calma como les digo si no sabes volar hay escaleras nosotros vamos por las escaleras vamos por las escaleras pero allá vamos y para allá vamos los vamos a alcanzar pero vamos poco a poco dentro de ese planeamiento dentro de esa planeación estratégica que nosotros hicimos hace años una misión y una visión teníamos esa esa visión de llegar a ser uno de los equipos importantes de Bogotá y bueno creo que este año ha sido el trampolín para poder dar un paso fuerte de un fútbol de participación muy localista a nivel de Bosa a pegar un salto grande y enfrentarnos con equipos muy muy fuertes yo sentí por ejemplo en la copa bogotá minas home pibe copa milton rodríguez senador que que es de verdad lo que estoy diciendo que es el mejor torneo de kennedy en el año y cuando uno ve los equipos y los rivales y los tiene ya de frente en la cancha uno siente esos pasos de animal gigante y dice uno miércoles y como que el mismo cosmos se exige hacer más grande no o sea si tú te rodeas de mediocres mediocre te quedas pero si te rodeas con los grandes pues tiras a ser grande como ellos y en ese plan estamos porque uno se exige entonces llega uno a un cierto punto en el que bueno si ya hemos logrado esta cima pero como que la exigencia no la estamos encontrando y ahora nos encontramos en una copa como esta o en la speedway también y siente una esa presión de sentir estos animales gigantes de equipos como como lo sentimos contra bogotá minas y sentir ese que hay que esforzarse más y bueno y espero que el equipo infantil sienta lo mismo yo espero que así como yo lo sentí los jugadores lo sientan pero que no sea milanen como el pavo real que amaina su plumaje espectacular al mínimo ruido no por el contrario hay que seguirlo exhibiendo hay que esforzarse por ser como ellos y mejorarlos la cultura japonesa que que ponen como su como su meta buscar al mejor y superarlo no igualarlo ellos buscan cuál es el mejor a bueno a ese mejor tenemos que superarlo y ser mejores que ellos entonces esa es la mentalidad que tenemos que poner entonces en el equipo infantil tenemos un señor equipo que creo que que no quiere decir que que vayamos a ser los champion ganadores de esta vaina pero pero que podemos dar la batalla y hacer sufrir a más de uno de los grandes ser la espinita en el en el en el zapato en el pie no para la piedita en el zapato y en nuestro equipo junior también tengo que decirlo de pronto nos cogieron contra bogotá minas con tres titulares con tres titulares únicamente de ya ir juliano sorio y arisa nos faltó luna nos faltó otro jugador se me olvida siempre el nombre del jerson si jerson y otros dos jugadores que son importantes no nos hicieron falta entonces de pronto nos cogieron con un equipo alterno y hombre uno con estos equipos grandes no puede dar ni un solo milímetro de ventaja porque pasa lo que pasó hicimos un extraordinario primer tiempo se jugó parejo pero ya el cansancio sin los cambios correctos con que refrescar y mantener el nivel del equipo pues nos pasaron por encima al final en el segundo tiempo pero pero no que triste ni 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 porque la mecánica del equipo fue buena o sea el equipo demostró que es bueno y que completo puede dar una batalla muy fuerte entonces perder así creo que acudamos a la frase de maturana perder es ganar un poco y creo que lo que es verdad no en el cuando uno se retroalimenta de la derrota y busca mejorar no para no repetir esas fallas bueno pues y el infantil estoy contento unos gemelos que nos llegaron acá tengo dos gemelos unos gemelos en la junior y unos gemelos en la infantil por eso en la página de cosmos hago una alusión a la llegada de los del poder de los gemelos fantásticos a cosmos en categoría junior y en categoría infantil y son extraordinarios jugadores y ojalá los van a ir conociendo poco a poco bueno entonces esto ha sido por lo pronto el abre bocas de lo que es la emisión de cosmos volvemos después de una pausa de comerciales sigo con esta gripa terrible me va a tocar tomarme un noxpirin no sé un packs caliente para sudar la gripa muchachos allá en Popayán los acompañamos mire todo el equipo cosmos sé que todo homepibe todas las familias de ustedes nosotros yo personalmente de corazón estamos con ustedes los pensamos las 24 horas estamos con ustedes y con todo lo que logren sepan que ustedes no están solos allá sino que tienen a todo un departamento porque ustedes ahorita están representando a un departamento a Bogotá a Bogotá a Cundinamarca a Bogotá miren la responsabilidad ya no son el equipo de aquí de la zona sino que ya están representando a toda una ciudad que les está poniendo cuidado y que como pueden ver ya aparecen boletines de prensa miren la magnitud y y ojalá que estén a la altura a la altura de de las circunstancias estamos muy orgullosos muy orgullosos y muy pendientes de ustedes de verdad que voy a repetir esta este aplauso muy merecido que tienen muy merecido si 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 wow trabajaron duro para esto muchachos toda una ciudad los apoya todo Bogotá con ustedes fuerzas armadas y Bogotá también buena merecido trabajaron duro por esto y por eso se lo ganaron y por eso están allá bien wow ya regresamos primer torneo del fútbol de salón Bogotá minas confibe copa milton rodríguez senador catedrías junior infantil y preinfantil con una premiación espectacular inscripción gratuita buenos avallamenos vencida mejor técnico y goleador informes en los teléfonos 796 774 57 312 557 08 98 y 313 404 2078 se jugará en las mejores canchas de Kennedy peseble con pibe bombonera super once maracaná no te quedes por fuera del torneo más grande del año en Kennedy tus jugadores se lo merecen apoya partido de la U milton rodríguez senador bogotá minas deporte con educación con pibe fs integridad y compromiso samoa club deportivo cosmos fútbol club balones spy restaurante y pequeadero don jorge llame ya y demuestre que su equipo puede ser campeón bueno estamos con ustedes desde www.cosmoscolombia.com bueno esta ha sido una transmisión más de cosmos radio estamos muy contentos de que nos sigan escuchando y bueno nuevamente los deseos estamos tratando de cubrir todo 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 tenemos corresponsales allá pero es que tenemos corresponsales o opa se ofreció a mantenernos informados de todo y muchas gracias porque bogotá también vamos a ojalá los familiares de todos estos muchachos de fuerzas armadas y de bogotá nos sintonicen y aquí vamos a estar transmitiendo y no olviden que el miércoles hay un boletín también por radio capital entonces muchas gracias nuevamente les agradezco su audiencia y dentro de poquito yo creo que el miércoles ya estamos haciendo una transmisión más para contarles todo lo que está pasando muchas gracias mejor pareja en este mundo no pude elegir soportas a mis cuates hasta te hacen reír compartes mi alegría mi afición por el fútbol si nuestro equipo anota gritas más fuerte que yo somos una pareja de primera división en casa los partidos de fútbol son religión te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación te subes a la mesa te paras de cabeza si nos anulan por error un gol y aunque eres mi princesa tu boca suelta una que otra maldición te quiero más que a nadie